Casi no la veo atrás de los bigotillos de Don Savier. ¿Cómo está usted? ¿Tú bien? Yo estoy aquí me concentrando para entender todo lo que se pasa, porque es difícil. No callando una diña. ¿Cómo? ¿Entiende o no? En todo caso ella no vota aquí. Entiendo 20%, ¿no? Es difícil. ¿Y por qué candidato vaya a votar? Yo, en Chile, yo ya tengo esta preocupación en Brasil. Ya tenemos este problema en este momento. Maite, cuando tú viniste al programa Lo Mejor del Mundial, estaba en víspera de elecciones en Brasil y tu candidato, ¿votaste por él? ¿Se llamaba Lula? Sí. ¿Salió Lula? Perdió. ¿Fue electo o no? No. ¡Oh, ya, Álvaro! ¡No! Ahora explique. No, si no, si te puede explicar, Maite. Sí, por explicar. No, si no, si te puede explicar. No pregunte. ¿Cómo se llamaba tu candidato? Álvaro. No, no. Ah, es que este... Ya. Ay, Dios, se me llegan a... Eso. Ya. Una sorbita. Ahí, ahí. Y tal. Ya tal. Eh, eh, sin aspirina. Todo perfecto. Ya. Es que con esa cañuña es difícil subir. Ya. 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 Ya.